¿Qué es el sector económico? de la mano de Amilcar Ferreira, analista económico, ya hemos mostrado por ejemplo lo del tema de los ratios de deuda, cómo fue evolucionando, pero queremos profundizar en ese análisis, nosotros mostramos un poco los números porque nos parecieron súper interesantes, pero queremos tener de la mano justamente del director de esta consultora, un poco el análisis de cómo está observando la economía del país ahora al cierre ya del primer semestre. Y por eso ya está con nosotros en línea Amilcar Ferreira. ¿Cómo te va Amilcar? Muy buenos días. Un gusto saludarte, un cordial saludo también a la audiencia. Muchas gracias Amilcar por atendernos, gracias por estar con nosotros hoy en Monitor Económico y estaba comentando un poco a la audiencia lo que ya habíamos mostrado en algunos de los números de la consultora y nos pareció súper interesante el análisis que hacen ustedes. Mi primera pregunta tiene que ver con cómo has observado el cierre de esta primera mitad del año. ¿Consideras que podemos hablar ya de algunos indicios de recuperación económica o todavía hay más señales que tenemos que seguir recibiendo del mercado para poder comenzar a hablar de una reactivación Amilcar? Empiezan a ver señales de recuperación, pero ciertamente diferentes, ¿no? Por sector, yo diría como título de que este primer semestre fue impulsado por las exportaciones principalmente. Como el mundo se está recuperando en dos velocidades, el primer mundo ya está de salida, digamos, de la pandemia y ya empieza a traccionar la economía mundial, no así las economías en desarrollo, nuestros países que todavía están muy afectados por la pandemia y con escasez de vacunas. Esa recuperación del primer mundo, principalmente China, está generando una fuerte demanda de commodities, los precios están muy, digamos, favorables en este momento para los productos que nosotros exportamos y eso es lo que en plena pandemia con un país, Paraguay, que tiene hoy día los niveles de muertes por millón de habitantes más altos del mundo, sin embargo, sin embargo, se ve beneficiado por estos altos precios de los commodities. Esto genera un gran ingreso de divisas por exportaciones y a la vez, digamos, contribuye a ese crecimiento que estamos comentando. El sector importador sí se mostró más débil, digamos, un poco en contraste a lo que ocurre con el sector exportador, decía las importaciones principalmente porque el comercio de frontera todavía está débil, ¿verdad? El comercio de frontera aún no recupera sus niveles pre-pandemia, está más o menos en un 25% por debajo de los niveles pre-pandemia, entonces hemos tenido un menor dinamismo por ese lado. De hecho, las recaudaciones de aduanas también, si bien se han recuperado con respecto al 2020, están prácticamente iguales a lo que fue 2019, con un gran esfuerzo. Sin embargo, el total de recaudación de impuestos sí ha mostrado un crecimiento. Los números del acumulado enero-mayo de 2021 son un 14,2% superior a lo que fue enero-mayo de 2019. En este informe hemos hecho las comparaciones contra 2019 y no contra 2020 porque creo que la comparación relevante es con los niveles pre-pandemia. Si uno compara con lo que fue el año pasado, obviamente todos los números están positivos porque, claro, el año pasado tocamos fondo, ¿verdad? Entonces creo que lo relevante es en este momento contestar la pregunta de si cómo estamos con respecto a los niveles pre-pandemia. Y ahí te da un número objetivo, 14,2% en lo que se refiere a la recaudación total del impuesto. Esto es explicado por la implementación de la reforma tributaria, ¿verdad?, cuya implementación plena se da este año, y también por el impulso del sector exportador. Te decía, crecimiento del sector exportador, no así la economía urbana que sigue muy afectada, el sector de servicios, lo que llamamos este sector de hotelería, catering, restaurantes, etcétera, es todavía bastante afectado y, bueno, tendrán que esperar más. Entonces, recuperación diferente por sectores, Samuel. Sí, justamente ahí quería consultarte un poco porque está bueno tener el dato de comparación con el 2019, pero igual hay que recordar que el 2019 también fue un año difícil para la economía paraguaya por todo el efecto climático que habíamos tenido, ¿verdad? Igual no estamos comparando con un año también complicado, ¿verdad? Si llegáramos a crecer sobre el 2019, sigue siendo también de alguna forma una base de un año que fue bastante complejo, Amilcar. Hay que recordar que Paraguay viene, digamos, con dificultades ya para crecer en 2018 y 2019, donde prácticamente nos ha crecido, ¿verdad? Y, bueno, nos comparamos con un año malo, ¿verdad? El 2019 con un año piso, diría. Pero, bueno, después vino el 2020 donde incluso cayó más, ¿verdad? Entonces, estamos un poco comparando con ese año más reciente, ¿verdad? Normal, por decirlo así. Y esos son los números que presentamos en el informe. Quiero ir un poco al detalle, a mí, para consultarte. Viste que en cuentas nacionales que se dio a conocer en estos días a través del Banco Central del Paraguay, mostraba que el sector agrícola había caído en un 10% en el primer trimestre. Pero entendemos que en alguna medida ese número tan negativo es porque el 2020 fue un año récord de producción y porque la exportación también fue tardía este año. Y ya a partir de abril, recién comenzamos a ver, abril y mayo comenzamos a ver mayores volúmenes de ingresos de divisas por exportación, principalmente por el lado de la soja. ¿Consideras que al sumar ya todo el primer semestre, cuando tengamos los números consolidados, primer semestre, ya el sector, la actividad, por lo menos, agrícola, no va a ser tan negativa como ese primer pantallazo que nos dio el Banco Central? Sí, Samuel, te explico. En esta zafra, en la que acaba de concluir ahora en mayo-junio, la soja tempranera tuvo problemas. El año pasado hubo sequía en ese periodo, digamos, de la soja tempranera. Entonces también la cosecha de lo que hubiera sido de esa soja temprana no cedió, digamos, no fue buena y más bien incluso la tardía. O sea que hubo un retraso este año por factores climáticos en el levantamiento de los granos habiendo fallado esa soja tempranera. Eso, en primer lugar, fue un factor que retrasó, digamos, el ingreso de divisas por no darse justamente esa cosecha temprana. Por otro lado, también hubo dificultades logísticas para, digamos, el embarque y eso también contribuyó, hubo cierto retraso, digamos, por aspectos logísticos y todo eso contribuyó a que el resultado del primer trimestre no fuera, digamos, el esperado, pero eso se va a recuperar en el segundo semestre y en lo que resta del año debido a que este año también tenemos una muy buena cosecha y yo estimo que vamos a ver también, los precios también acompañan, verán, muy bien, incluso mejor que el año pasado. Y todo eso se va a reflejar en valores, especialmente en lo que es el valor monetario, las exportaciones. Yo creo que van a estar en niveles récord este año. Por el lado del consumo, vimos todavía números negativos y estamos arrastrando tres trimestres ya consecutivos con números negativos. ¿Hay posibilidades de que a partir del segundo trimestre y ahora el tercero que estamos arrancando podamos ver algún repunte o todavía eso va a seguir resentido, Amilcar? Bueno, justamente en el informe, en la página 31, presentamos los datos de consumo. El año pasado fue un año difícil. Prácticamente todos los sectores cayeron, verán, en pandemia, salvo el sector de telefonía móvil, que fue el gran ganador en plena pandemia. Porque, bueno, al quedarnos en nuestras casas, la gente se vio obligada a contratar a mayor ancho de banda y aquellos que no tenían el servicio a contratarlo por primera vez, verán, para poder trabajar desde la casa, comunicarse y también la educación virtual para los niños. Esto hizo que el año pasado el servicio de telefonía móvil en el periodo de enero a abril tuviera un crecimiento del 18,2%. Y también construcción, verán, que fue otro sector que se mantuvo, estuvo dentro de los rubros de consumo, que tuvo una variación positiva. Supermercados que se mantuvo, ¿verán? Yo ubico a supermercados y farmacias dentro del grupo de rubros que se mantuvieron el año pasado. Esto tiene que ver con que son rubros de consumo básico. Este año, Samuel, en el periodo de enero a abril, vemos una recuperación, ¿verán? O sea, liderada por materiales de construcción que presenta una variación positiva interanual de 25,1%. Esto es, el acumulado de enero a abril con respecto al acumulado de enero a abril del año pasado. Estamos comparando contra cifras en pandemia. Venta de vehículos con una recuperación del 22,4%. Equipamiento al hogar, venta de electrodomésticos y muebles, 17,5% positivo. Venta de combustibles, 12%. Venta de ropas, un 7,6%. Farmacias con 7%. Y finalmente, servicio de telefonía móvil con 6,2%. Y supermercados con 0,1%. O sea que estamos viendo cifras, digamos, que indican una recuperación con respecto a lo que fue el año pasado, repito. Y bueno, todo esto se va a consolidar en la medida en que Paraguay sea capaz de conseguir finalmente las vacunas. Realmente toda la economía está pendiente, diría yo, en este momento, del éxito que podamos tener en las vacunas. Hay que decir, digamos, en ese sentido, Samuel, de que yo creo que el Paraguay fue el país que tuvo la peor gestión en cuanto a la obtención de vacunas en Sudamérica. Esto, ¿en base a qué podemos decir esto? Si uno mira el porcentaje de la población vacunada de todos los países de Sudamérica, Paraguay ocupa el penúltimo lugar. Solamente Venezuela está con un índice de vacunación más bajo que nosotros. Ayer veía justamente unos análisis que elogiaban la gestión del presidente Piñera, que es el extremo contrario, ¿no? El país más exitoso de Sudamérica en conseguir vacunas. Y bueno, comentaban un poco cómo su habilidad empresarial, su visión, le llevó, digamos, a no poner todas las fichas solamente en el COVAX, sino que a encarar negociaciones directas con los laboratorios con mucho éxito. Y bueno, eso es lo que hace que hoy Chile, junto con Uruguay, tengan los dos índices de vacunación de su población más altos en Sudamérica e incluso entre los más altos del mundo. Situación contraria a la nuestra, ¿verdad? Que lastimosamente tuvimos una visión equivocada por lo que vemos. Estamos, apostamos todo al COVAX y salió súper mal y hoy estamos en el penúltimo lugar en vacunación. Sí, totalmente. El caso Chile. Chile, por ejemplo, más del 60% ya de su población ha tenido por lo menos una de las vacunas y casi un 50% ya han recibido las dos dosis, ¿verdad? Casi a niveles europeos es lo que tiene Chile. Y te consulto... Sí, sí. Marzo, abril, mayo del año pasado, cuando empezaba la pandemia, teníamos todos los recursos porque Paraguay venía con unas credenciales macroeconómicas impecables. Eso le permitió salir al mercado internacional rápidamente y captar los famosos 1.600 millones de dólares. El paquete entre emisión de bonos y créditos multilaterales. Ese paquete de créditos. O sea, teníamos los recursos, todos los recursos, diría yo, para una negociación exitosa con los laboratorios. Solamente que, bueno, tuvimos por lo visto una visión equivocada de apostar solamente al COVAX. Y bueno, terminó muy mal eso. La cifra de muertos, ¿verdad?, que acumulamos es muy alta. Y en retrospectiva podemos decir, ¿verdad?, que nuestra gestión de vacunas fue de las peores de Sudamérica. Teniendo todos los recursos para ser exitosos. Claro. ¿Qué es lo peor, verdad? O sea, no fue un problema de plata, sino un problema de gestión. Así es. Un problema de plata. Fue un problema de gestión. Sí, mismo. Y ahí te consulto porque este fin de semana, Amélcar, va a comenzar el proceso de vacunación masiva. Personas de 18 para adelante, pero con enfermedades de base. Tenemos 200.000 vacunas que llegaron en estos últimos días. Y ahí se habla de que podría llegar cerca de 2 millones en lo que va de julio y principios de agosto. Si efectivamente llegan esas vacunas y logramos tener eso a disposición y se abre masivamente, así como vos lo viste cuando estuviste hace poco en Estados Unidos, de que en shopping, en todas partes, se está inmunizando a gente, ¿puede llegar a cambiar un poco la perspectiva para la economía de Paraguay en lo que resta en este segundo semestre? Las vacunas le van a dar un tremendo impulso a la economía, a la situación que estamos viviendo. Va a descomprimir, hemos visto ya en otros países que han avanzado en ese proceso de vacunación, cómo de a poco se empieza a descomprimir los servicios, los hospitales, los servicios de salud. Y a la vez eso permite una mayor normalización de la economía, ¿verdad? Ya la gente puede salir, se pueden retomar ciertas actividades que son importantes de la economía urbana, ¿verdad? Y bueno, todo esto va a ir de a poco generando una recuperación. El impacto yo creo que va a ser importante. La ventaja que nosotros tenemos es que somos pocos. Entonces, un millón de vacunas no es una cifra importante. Eso viene, por decir, en un vuelo puede venir eso. Entonces, con que nosotros consigamos... Hay que recordar que la población económicamente activa en Paraguay son 3.600.000 personas. Son, digamos, las personas que estamos en edad productiva de trabajo. Y bueno, un millón ya es una cifra importante. Si bien es cierto que se da prioridad a las personas, a los adultos mayores y va bajando, pero de todas maneras, un millón, un millón quinientas mil, dos millones, ya prácticamente supera el 50% de esa población económicamente activa. Y bueno, yo creo que en la medida que avancemos en vacunar a esa población, vamos a tener un cambio en el escenario, en la situación que estamos viviendo, un cambio muy importante, positivo. Ahí justamente esta mañana en la reunión editorial que teníamos con periodistas, hablábamos un poco del tema de la importancia que tiene para las empresas, incluso empujar también a que sus propias plantillas de colaboradores sean los que vayan a inmunizarse cuando esté abierto, porque evidentemente cuando tenés uno, dos o tres colaboradores dentro de la empresa que están con COVID, además del riesgo de muerte, que eso siempre significa, se te paraliza por lo menos el trabajo de ese colaborador como mínimo por 15 días, y eso también genera un impacto a las empresas. O sea, hay que entender que también la cuestión de la vacunación es beneficioso para las empresas desde el punto de vista de tener a todo el equipo de producción trabajando al 100%, Amilgar. Yo como consultor estoy en muchas empresas y he visto de cómo cuando en un departamento por ejemplo surge un infectado, prácticamente toda la gente tiene que ir a cuarentena y la afectación en la productividad es muy alta, realmente afecta mucho. Y yo creo que hay que hacer una gran alianza público-privada cuando estas vacunas lleguen. Yo creo que esta última visita de la viceministra de la Secretaría de Estado de Estados Unidos a Paraguay ha sido muy importante, ha permitido hacer el anuncio de la entrega ya de un millón de vacunas de Estados Unidos a Paraguay y también de la ayuda que va a brindar Estados Unidos para que esas gestiones que estamos haciendo a través del mecanismo COVAX también generen resultados, que es todo lo que estamos esperando. Entonces yo creo que hay que hacer una gran alianza público-privada para apenas lleguen esas vacunas, brindar todas las facilidades para que la gente pueda ir y vacunarse. Yo escuché, Samuel, de una propuesta inclusive de declarar dos días de azueto para que la gente vaya a vacunarse, pero de no ser así yo creo que hay que hacer esa alianza público-privada de tal manera que las empresas liberen a sus funcionarios, a sus empleados para que vayan a vacunarse. Esto le conviene a la gente, le conviene a las empresas, le conviene a la economía. Ojalá que así se haga. ¿Es mejor o es más preferible perderle a ese colaborador por un día formando una fila que perderla por 15 porque está infectado del COVID? Ese es el análisis que de repente tenemos que hacer también, ¿verdad? Así es. Las cosas que yo espero, Samuel, es una buena organización de la logística de parte del gobierno para, digamos, poner varios puestos de vacunación, facilitar a la gente. Eso yo lo he visto en Estados Unidos. Hay muchos puestos de vacunación. Entonces, las filas no son importantes. Uno va, digamos, con una pequeña espera de unos minutos, no más de 30 minutos y ya consigue vacunarse. Yo creo que lograr eso va a ser muy importante. Eso podría organizarse, como dije, estableciendo varios puestos de vacunación. También se puede hacer un sistema, por ejemplo, por terminación de cédula, de tal manera que la gente vaya en los días indicados de acuerdo a la terminación de su cédula. Ese tipo de medidas, ¿verdad? Creo que lo que llaman el autovac, ¿verdad? En el cual uno va con su automóvil y ahí nomás sin bajar se le vacuna. Todo ese tipo de medidas que faciliten van a ser muy importantes cuando lleguen estas vacunas. De tal manera que en un plazo corto, también para no perder muchos días, ¿verdad? De productividad en este proceso, decía, en un plazo corto podamos vacunar al mayor porcentaje posible de la población. Totalmente, totalmente. Estamos haciendo una encuesta a través de nuestras redes sociales y la pregunta es la siguiente. Te quiero dar los resultados, a ver qué opinas. Dice, en el informe de cuentas nacionales del Banco Central del Paraguay, se señaló que al primer trimestre de este año la economía de Paraguay creció 0,6%. En el 2021 usted considera que la economía va a crecer un 3,5%, 4%, un 3% o un 2,5%. Pero más del 60% nos está diciendo, por lo menos de los televidentes, que nuestra economía va a crecer solamente entre un 2,5% y un 3%. Todavía hay esa percepción negativa, un poco de que no vamos a tener un efecto rebote muy potente. ¿Eso pensás que puede llegar a cambiar, Amilcar? Mira, yo sí creo que vamos a crecer un 3,5%. Hasta este momento me parece que la mejor, digamos, proyección disponible es la del Banco Central, porque también el Banco Central tiene acceso privilegiado a datos de la economía. Ellos están viendo mejor que nadie la película, ¿no? De qué es lo que está sucediendo. Y bueno, yo creo que va a ser 3,5%, impulsado principalmente por el sector agro, ¿verdad? También vemos una recuperación, por ejemplo, del sector maquilador. La maquila ha crecido increíblemente, ¿no? En plena pandemia este sector empieza a revitalizarse. Y creo que el comercio de frontera, que es un sector que todavía está por debajo de su nivel prepandemia, de a poco también va a ir retomando su actividad hacia una mayor normalidad, digamos, en la medida que los procesos de vacunación avancen, tanto en Paraguay como también en los países vecinos. Brasil ya está produciendo su propia vacuna. El Instituto Butantan de San Paulo está produciendo ya en cantidades muy importantes. Brasil va a tener un avance importante en este segundo semestre en su proceso de vacunación. Y todo eso va a hacer que también nuestras economías, que podemos llamarlas emergentes, ¿verdad? Estamos dentro del vecindario de las economías emergentes, vaya saliendo de esta situación y vaya tendiendo hacia una mayor normalidad. Así que yo creo que la recuperación va a ser creciente y también el desempeño económico en este segundo semestre, a medida que vayan pasando los meses, va a ser también creciente, cada vez mejor para llegar a diciembre, yo creo, en una situación ya bastante cercana a la normalidad. Claro, claro. Da un promedio que habitualmente teníamos de crecimiento que estaba siempre en el orden del 4%, que es por lo menos hoy en día el potencial que tiene Paraguay y Amilgaro. Así es, el potencial que tiene ahí. Nuestro crecimiento este año, Samuel, no es tan importante. Si comparamos con el crecimiento proyectado para las demás economías de Sudamérica, nosotros estamos más o menos en mitad de tabla. Por ejemplo, Perú va a crecer 8,5, Chile 6,2, Argentina 5,8, Brasil 3,7. Pero ¿por qué? Porque el año pasado no caímos mucho. Entonces, como no caímos mucho, el efecto rebote tampoco es tan importante. Todas estas economías que mencioné cayeron brutalmente el año pasado. Por ejemplo, Perú cayó 11,1, Argentina 10%. Entonces, el efecto rebote es importante. Nosotros, nuestro 3,5 luego de una caída de 0,6 el año pasado, que bueno, afortunadamente nos fue muy grande la caída y ese es el número que presentamos este año. Cercano a ese potencial de crecimiento del 4. Ahora bien, el único aspecto que hoy desentona dentro de las variables macroeconómicas de Paraguay que en los últimos años han estado bastante ordenadas, el único dato que desentona es el déficit fiscal y el endeudamiento resultante, que es la contracara del déficit fiscal. Yo creo que el gran tema de debate económico en este segundo semestre va a ser el cómo cubrir ese déficit fiscal. La proyección habla de un 4,1% del PIB para este año. Y bueno, vemos varias opciones, ¿verdad? El sector empresarial insiste en que tiene que haber una racionalización de los gastos corrientes y también en la parte de compras públicas, ¿verdad? Donde según un estudio del BID hay ineficiencias, para no llamarlo corrupción, ¿verdad? Por otro lado, podríamos seguir apelando al endeudamiento. De hecho, ahora vemos que el Ejecutivo ha presentado una nueva solicitud de endeudamiento por 730 millones de dólares, pero estamos ya entrando en un terreno peligroso porque ya los niveles de deuda están, digamos, en su techo. 34,1% del PIB, la última estadística publicada. Otra opción sería la venta de activos o empresas públicas, el modelo aplicado por Brasil. Usted habrá visto que Brasil puso en venta, ¿verdad? Electrobras y con eso recaudó 12 mil millones de dólares. Eso es, digamos, un poco el modelo de Brasil. La venta de empresas públicas o de activos públicos también podría ser, ¿verdad? Tierras, propiedades valiosas que, bueno, que se le podría dar un mejor uso. Y, bueno, la última opción, la más impopular, la suba de impuestos, ¿verdad? Que es el modelo colombiano que ha generado todo un terremoto político en Colombia. Finalmente, el presidente Duque no pudo pasar su propuesta de aumento de impuestos porque la gente salió a las calles y se rebeló en contra. Así que no son fáciles. Todas las opciones tienen sus desventajas, ¿verdad? Y, bueno, yo creo, como te decía, yo creo que en el centro del debate económico en este segundo semestre va a estar ese tema. ¿Cómo resolvemos el déficit fiscal? Totalmente. Y ahí esa, para concluir nomás, dentro de esa lista de opciones, mencionaste lo del tema de venta de empresas públicas. ¿Están en condiciones como para ser atractivo para el inversor privado? Por ejemplo, caso Ande, SAP. ¿Hay posibilidades de que alguna de estas empresas o otras del Estado puedan llegar a generar negocios importantes que nos ayuden un poco a mejorar estos números de déficit y de deuda que tenemos hoy, Amilcar? Sí, pueden ser atractivas, ¿verdad? Con la, digamos, poniendo las condiciones correctas. Pero a medida que pasa el tiempo también se vuelven menos atractivas. Te pongo un ejemplo del Copaco. Si vos vendías Copaco hace 10 años, quizá el precio que ibas a obtener iba a ser un precio interesante. Si vos querés vender Copaco hoy, y bueno, cada día vale menos, ¿verdad? A medida que pasa el tiempo, vale menos. Y sí, es una opción. Yo creo que es la menos probable por la cultura política, por todos los vínculos que hay entre el funcionariado público y el partido gobernante. Yo veo muy poco probable que yo menciono esta opción nada más como una opción teórica dentro de todas las opciones que están aplicando los diferentes países. Pero en el caso de Paraguay, yo veo muy improbable que se avance por ese lado. Como te decía, por las conexiones políticas muy estrechas que hay entre los sindicatos públicos y el partido actualmente en el gobierno. Sí, totalmente, totalmente, ¿no? Y además a nivel político se armó un lío bárbaro que va a generar un ruido tremendo si es que se llega a proponer por lo menos eso, ¿verdad? Pero bueno, sí, sí. Ahora decisión ni siquiera es una propuesta sobre la mesa. Así mismo. Amilcar, te agradezco mucho tu tiempo. Gracias por conversar con nosotros esta mañana en Monitor Económico. Un gusto, Samuel. Un abrazo y un saludo a la audiencia. Muchas gracias. Así estuvo con nosotros Amilcar Ferreira, analista económico, hablando sobre este estudio que hizo la consultora CEI, con datos actualizados y que nos muestra un poco el panorama en el que está Paraguay en este momento y las proyecciones que se tienen para el resto del año. Hacemos una breve pausa, a la vuelta volvemos con más información.